En el municipio de Sonzón se avanza en el proceso de conformación del Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia. El Consejo Municipal de Paz es un órgano consultor cuya misión es propender por el logro y el mantenimiento de la paz, generando una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización. En esta primera etapa se trata de unos procesos de formación con líderes sociales, algunos miembros de la administración, algunas personas interesadas en participar de este espacio para conocer un poco más de qué significan los Consejos de Paz, para que conozcan sus funciones y la importancia de llevar procesos de reconciliación, convivencia y no estigmatización en los municipios. Yo pienso que cada institución desde su razón de ser debe implementar algunos procesos internos que generen y que lleven a la construcción de paz, pero no solamente al interior de la misma entidad o la misma institución, sino tener un relacionamiento con todas las entidades del territorio y que pongan sobre la mesa temas comunes, necesidades de la gente, necesidades de la región y que en ese mismo sentido identifiquen problemáticas de las comunidades y que obviamente implementen alternativas de solución de conflictos, de solución de problemas que finalmente van a llevar a beneficiar a una región en pleno y no a un municipio o a una zona en específico. Doy un ejemplo muy sencillo desde Arcoiris como organización socioambiental y es que nosotros debemos tener absolutamente claro que debemos apuntarle al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, generando paz, generando inclusión a través de la gestión ambiental. Y si cada entidad gubernamental y no gubernamental tiene claramente su rol frente a la construcción de paz, entonces estaríamos aportando algo muy grande precisamente a ese término como tal, que es construcción de paz. Una de las limitantes en este tipo de procesos continúa siendo el número de participantes. Pese a ello, se entrega un balance positivo de los avances obtenidos a la fecha. Hay que aceptar realidades, no solamente acá en Sonzón, sino también en toda la región del oriente antioqueño, en todo el departamento. Muchas veces ya la participación en otras mesas, en otros espacios, también atomiza un poco a los líderes sociales y lo que se busca precisamente es que se integren los espacios de participación de toda esta comunidad, de todo el sector social, para que no tengan que, digamos, dividirse en diferentes espacios. Por tanto, esperamos un poco más de convocatoria, esperamos que la gente conozca un poco más, a través de estas garantías que brinda el Consejo de Paz como espacio, para hablar de procesos de derechos humanos, procesos de reconciliación, de atención a víctimas, donde los jóvenes, los niños, los adultos mayores, todos los sectores tengan su participación para la construcción de tejido social en el municipio. La convocatoria con la comunidad es complicada, pero yo pienso que a cada espacio llegan los que tienen que llegar, y no solamente tenemos que hablar de masa, sino también de calidad, que realmente lleguen personas que sientan, que quieran y que trabajen por la paz. Posteriormente, del proceso de formación, llega una etapa de relacionamiento, donde en el Consejo Municipal, con la venia de la Administración Municipal, se busca el acuerdo que reglamente el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia. Ya se han hecho unos adelantos bien interesantes, hay disponibilidad, viabilidad desde la Administración, desde el Consejo Municipal. Entonces, después de poder avanzar en los procesos de formación, se viene la presentación del acuerdo, y después el nombramiento de los consejeros de paz en el municipio, y así puede implementarse este espacio y que sea duradero en el tiempo. Este proceso está siendo promovido a nivel regional por la Corporación Pro de Paz, en articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Corporación Amor y la Asamblea Provincial de Paz del Oriente Antioqueño.